Hola calchólogos, bienvenidos al canal Malia Deportiva, el lugar donde encontrarán todas las novedades referentes al calcio italiano. Y el día de hoy será un poco distinto, ya que analizaremos un técnico, y si, tal vez sea uno que divida opiniones, como lo es el caso del buen Antonio Conte, actual entrenador del Inter de Milán. Recuerden que previo hacer este análisis, esta es mi opinión, pueden estar de acuerdo conmigo o no, y eso es lo lindo de este deporte. Así que al final del video los invito a que escriban en la caja de comentarios sobre el entrenador, y tendremos un lindo debate, ¿por qué no? Bueno, en fin, para este video el tema central será analizar por qué se le da bien en las ligas locales, y tal vez no tan así a nivel europeo. Para ello tengo tres motivos, primero es el esquema, segundo la lectura de partidos, y tercero el desgaste físico. Así que dicho estos puntos, comencemos el análisis. Primero está el esquema, pero para ello nos remontaremos un poco atrás, vamos a sus inicios como entrenador, y cómo poco a poco ha ido evolucionando. El entrenador debutó en el Arezzo en el 2006, donde tuvo dos periodos como entrenador, siendo su segundo periodo la más exitosa al sacarlos de la zona de descenso, tras obtener una seguidilla de cinco partidos ganados al hilo y salvándonos de la Serie C del fútbol italiano. Recuerden también que en el segundo periodo entró a reemplazar a nada más y nada menos que otro reconocido del calcio, como lo es el Maurizio Sarri, quien fue entrenador de Juventus ahora último y no tuvo el mejor de sus ciclos. Pero, ¿cómo jugaba el Arezzo de Conte? Aunque no lo crean, el Arezzo de Conte derrotaba mucho entre el 4-4-2 y el 4-2-4, que le dieron suficientes réditos para que el Bari, en ese entonces también en la Serie B, se interese por él y se pueda mostrar. En este equipo estuvo tres temporadas como entrenador, ganando así la Serie B de la temporada 2008-2009, con jugadores conocidos en el calcio, como es el caso de Andrea Ranocchia, que también lo dirigió en el Arezzo, Caputo y Lanzafame. Luego de esto, el Atalanta se interesó en él, pero no vivió sus mejores días. Él mostró su renuncia tras una recordada derrota por 0-2 ante el Napoli, en la que incluso la policía tuvo que protegerlo de los ultras. Luego de esto, dirigió al Siena en la próxima temporada, ascendiendo a la Serie A del fútbol italiano y ahora sí, la Juve pondría sus ojos en él. Me dirán ahora, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el esquema? Bueno, esto es lo que estoy a punto de contarles y que vean cómo siempre el entrenador se las apañó para resolver las distintas situaciones y que no todo es un 3-5-2, como muchos pensarán. En Juventus, en su primera temporada logró una temporada invicta. Primero partiendo de un 4-2-4, que lo transformaba en un 4-4-2 al momento de no tener el balón. Si bien estaba consiguiendo los resultados, el entrenador vio que en Bonucci, Chiellini y Barzagli tenía centrales muy seguros, tal vez de los mejores a la generación de Italia, y se las arregló para hacer un 3-5-2, donde él manifestaba que Bonucci era el que tenía la salida más prolija o pulcra y un buen pase largo y vaya que el tiempo le dio la razón. A mediados de temporada, Juventus cambia a un 3-5-2, que es irónicamente que el sistema que hoy el actual entrenador de Juventus, Andrea Pirlo, quiere implantar en sus dirigidos. Los equipos de Conte siempre se han caracterizado por ser equipos sólidos en marca, muy intensos, que siempre tienen un mediocampista que prácticamente es el hombre imprevisto al momento de atacar. En Juventus, muchas veces vimos a Vidal y Marquisio cumplir esa función. Eran mediocampistas mixtos, siempre tenían un buen pase y llegaban de a gol, en especial Arturo Vidal, era un mediocampista que en Juventus al menos promediaba de 10 o más goles, y para ser un volante mixto esos son números excelentes. Luego de ello, el entrenador estuvo en Juventus 3 temporadas y ganó 3 títulos de manera consecutiva. Pero, a pesar de todo lo manifestado anteriormente, no se le dio muy bien a Europa. Recordarán que en su primera temporada Juventus no tuvo competiciones europeas, en la segunda temporada clasificó hasta cuartos de final, siendo eliminado por el Bayern Múnich por 2-0 en partido de ida y vuelta. Y en la tercera fue eliminado en la primera fase de la Champions, jugando luego semifinales de Europa League contra el Benfica. Eso muchos hinchas lo recordarán porque la verdad que Juventus tenía todo para llegar a la final, que iba a ser en nada más y nada menos que el Juventus Stadium. Pero, más adelante en este mismo video vamos a analizar las posibles razones por las que no se le ha dado a nivel europeo. Siguiendo en retrospectiva su carrera, luego de su estadía en Juventus, esto le valió el paso por la selección italiana, haciendo una excelente Eurocopa, sin registrar derrotas superando rivales como Bélgica y España y solo siendo derrotado por Alemania desde el punto penal. Para esta entonces, también él alineaba un 3-5-2 con Italia. Esto le valió para que Chelsea confíe en el entrenador en una situación muy similar a la que vivía en Juventus. Finalizó sin ninguna clasificación a nivel europeo en la temporada anterior, quedó en décimo lugar y necesitaban nuevas ideas. Mourinho no se las pudo brindar y Gus Hiddink solo tomó las riendas de manera interina. Los réditos fueron inmediatos en su primera temporada. Ganó la Premier League ante equipos como el Manchester City de Pep, el Tottenham de Poch, el Liverpool que quedó cuarto en esa ocasión, pero ya venía mostrando que estaba también para ser campeón. Su segunda temporada no tuvo el mismo éxito de la primera. Tuvo constantes altercados con algunos de sus dirigidos, recordarán que con Diego Costa tuvo un conflicto muy grande y fue eliminado por el Barcelona octavos de final de esa edición de la Champions League. Solo tuvo dos temporadas en el Chelsea y ahora es el actual entrenador del Inter, que al igual que sus anteriores equipos, buscaban un técnico que le brinde nuevas ideas y motivación, que las consiguió de manera inmediata. Logró el segundo puesto en la Serie A y llegó a la final del Europa League frente al Sevilla. Analizando que los equipos de Conte son muy físicos, le podemos sumar que algunos dicen que los equipos son el fiel reflejo del entrenador y él siempre busca un mediocampista que sea todoterreno. En Juventus tuvo a Jaccherini, en el Chelsea le encantaba a Matic, que también era un volante que le resolvía, y vaya que sí, algunos partidos. Y en el Inter actualmente es Varela. Varela sin duda ha vivido las mejores temporadas como futbolista bajo el mando de Antonio Conte. Y dicho esto, ahora vamos al segundo punto de este video, que es la lectura de partidos. Si bien el entrenador italiano ha mostrado que en la previa plantea muy bien los partidos y los jugadores tienen muy claro su funcionamiento, podemos manifestar que no se le da muy bien la lectura del encuentro. Y ahora me preguntarán, ¿a qué te refieres con lectura? Bueno, esto puede comprenderse que la lectura de un juego es tanto el cambio de esquema como las variantes. En reiteradas ocasiones vemos cómo Conte demora en hacer ingresar sus variantes. Las hace el minuto 70-75 en adelante. Tenemos el antecedente inmediato, lo que pasó en la final de Europa League con el Sevilla. Es muy raro ver lo que, dada la situación del partido, saque a un defensor central y haga ingresar un delantero. Vamos a analizar el partido que tuvo contra el Sevilla como antecedente inmediato. Sus cambios fueron apenas en el minuto 78 y fueron los siguientes, ustedes me dirán. Víctor Moses por Danilo D'Ambrosio, Alexis Sánchez por Lautaro Martínez y Christian Eriksen por Gagnardini. Salvo el cambio de la Ness por el italiano, que son completamente distintos en cuanto a características y lo que te pueden brindar en el juego, no dejan de ser mediocampistas. Vemos que son prácticamente jugadores de posición por posición. Y en una final contra el Sevilla, donde el Inter no había ganado absolutamente nada a nivel europeo en 10 años, y donde era la gran oportunidad de Antonio Conte de hacerse con un título europeo y poco a poco seguir creciendo como entrenador también, no arriesgó. Esto llevó a que lo cuestiona la prensa y los hinchas del Inter mismo, como que ¿por qué no arriesgas en una final donde prácticamente estás perdiendo y da exactamente lo mismo que te metan el cuarto o el quinto, pero al menos cambias de idea? Esto de aquí es lo que nos lleva también al punto 3, lo cual es el desgaste físico. Sin contar esta temporada, que la verdad que es atípica por los motivos que ya conocemos, que han acontecido a nivel mundial al... bueno ustedes saben a lo que me refiero. El no rotar, sus equipos se ven obligados a jugar siguiendo una misma idea de juego, lo cual no está mal, pero los jugadores tienden a sentir este esfuerzo y llegan al final de temporada totalmente exhaustos, y da la impresión que no solo físicamente sino también mental e emocionalmente. En su carrera podemos ver que es un entrenador que vive los partidos intensamente, la verdad que nunca lo hemos sentado en el banquillo, siempre está gritando, presionando al árbitro, dando indicaciones, pero a pesar de ello no dura más de dos o tres años en sus equipos. Esta va a ser una de las temporadas más interesantes en Italia, donde el Inter y el Milan son uno de los principales candidatos para tal vez terminar con la hegemonía juventina, y Conte tiene una nueva chance para mostrar que ha crecido como entrenador y utilizar todos los recursos. ¿Cómo piensas que le era el Inter de Conte esta temporada? La verdad que vemos que a nivel europeo puede estar alineando un 3-5-2, pero nunca cambia la idea de juego. Si alguien, como le pasó en la temporada pasada, le iba ganando al Barcelona y le remontaron, le iba ganando al Borussia Dortmund y le remontaron. Si se le complica el trámite del partido en Europa, pesa. Son partidos de ida y vuelta y no tienes margen de error. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, ¿cómo piensas que le irá al Inter de Conte esta temporada? ¿Está listo para dar el gran salto a nivel europeo? Muchas gracias por escuchar, recuerden dejarme su like si les gustó este video y la verdad que eso me ayuda muchísimo. También dejen en la caja de comentarios sus opiniones con respecto al entrenador y qué piensan que es lo que le ha faltado en todos estos años. Nos vemos, hasta la próxima.